Muy buenas chicos, bienvenidos a F-Total. Hace unos poquitos días estuvimos hablando de ese ERTE, de esos despidos temporales que había iniciado McLaren. Era la pionera en este asunto, pero tenía la pinta de que no iba a ser la única en el mundo de la Fórmula 1. Varias escuderías también se iban a acoger a esto para intentar salir de esta situación lo mejor posible. Y hoy hay dos novedades más, dos escuderías que también se acogen a estos despidos temporales. Ahora mismo hay muchos trabajadores en McLaren, en las que vamos a hablar ahora mismo, en todas las demás escuderías de Fórmula 1, que no están desempeñando una función esencial. Ahora mismo los únicos trabajadores que necesitarían McLaren, que necesitarían estas escuderías, serían los que están en Wokie, y lo que más concretamente están desarrollando el MCL35. Es lo único que se puede hacer ahora mismo en las fábricas, en nada que se reanude el desarrollo, en nada que vuelvan. De las vacaciones, todo lo demás está parado, no se está corriendo ahora mismo. Entonces hay un montón de puestos que no están desempeñando una función específica en estos momentos. Y aprovechan para hacer estos despidos temporales mientras no vuelve la Fórmula 1 para, sobre todo, intentar salvaguardar los muebles de la escudería, intentar que pueda salir de esta situación, porque hay muchas que se van a ver duramente impactadas, y aparte que esos trabajadores, en unos par de meses, cuando vuelva la acción, cuando quiera que sea que vuelva la acción, puedan volver a sus puestos de trabajo sin ningún temor de que puedan ser despedidos definitivamente por problemas económicos de la marca. McLaren fue la primera y vamos con Racing Point. Racing Point ha anunciado hoy que también inicia NERTE, inicia esa serie de despidos temporales. Su comunicado ha sido bastante escueto, pero no se ha dejado claro lo que va a suceder dentro de Racing Point. Parte del personal recibirá un ERTE, mientras que los pilotos Sergio Pérez y Lance Stroll se bajarán el sueldo de manera voluntaria. Al igual que hicieron los pilotos de McLaren, tanto Lance Stroll como Checo Pérez se van a bajar el sueldo y solamente van a cobrar un 80% de lo que iban a cobrar en un principio también, uniéndose a las escuderías. Y me gusta mucho ver esto, me gusta mucho ver que los pilotos están muy concienciados con la situación, que se unen también a esta serie de despidos temporales, unos poquitos meses hasta que vuelva la actividad y se rebajan el sueldo. Todos quieren ir a una con sus escuderías y se nota que están muy unidos, que son uno. En el caso de Lance Stroll, claro, su padre es el dueño de la escudería, pero en el caso de Checo Pérez también. También se baja el sueldo, parte del personal que no es esencial en estos momentos será despedido temporalmente y volverán a sus puestos de trabajo en nada que esta situación pase, en nada que esta situación mejore y en nada que se pueda pensar otra vez en competir y puedan desempeñar una función. Exactamente igual va a suceder en Williams, la que nos ha dado más detalles en un comunicado que han lanzado en el día de hoy. Racing Point, con el aval, con el dinero que tiene detrás Lawrence Stroll y después con la llegada de Aston Martin, no tiene pinta de que vayan a sufrir tantísimo como otras. Igualmente van a sufrir los efectos, eso está 100% asegurado, pero Williams sí que va a sufrir muchísimo y es una de las escuderías que está en peligro de poder caer. Ya hemos visto durante estas últimas temporadas que Williams ha ido cayendo y ha ido cayendo también su presupuesto año tras año hasta llegar a límites el año pasado en el que a veces estaban ahí con piezas contadas para disputar un fin de semana de gran premio. Y esto es lo que han dicho en el comunicado del día de hoy, también inicia Neserte, también inicia esa serie de despidos temporales y sus pilotos verán bajado su sueldo un 80%. Debido a la situación actual en relación, innumerable Rocket Williams Racing despide temporalmente a un número de empleados como parte de una amplia variedad de medidas de recorte de gastos. El periodo de despido durará hasta finales de mayo. Esto es interesante también. Además, los cargos ejecutivos, senior y nuestros pilotos aceptan una rebaja de salario del 20% desde el 1 de abril. Estas decisiones no se han tomado a la ligera. Nuestro objetivo es proteger los empleos de nuestro personal en Grove y asegurarnos de que podemos volver a trabajar a tiempo completo cuando la situación lo permita. Esto es lo que decía en ese comunicado Williams, que nos daba bastante más detalles, algunos que son bastante interesantes, como que no solamente los pilotos se rebajan el sueldo. Una rebaja de sueldo comienza este 1 de abril un 20%, sino también los altos cargos. Los altos cargos de la escudería han aceptado una rebaja del 20%, porque a ellos realmente no se les podría despedir. Están desempeñando una función ahora mismo, pero hay otros trabajadores que sí se van a despedir y ellos también se han concienciado lo que también en una escudería como Williams, que tanto puede llegar a sufrir con todo esto, me alegra muchísimo ver esta unidad entre pilotos, entre las altas esferas de Williams, porque hay que recordar que no solamente tienen ese bajo presupuesto, sino que Williams Grove, la fábrica de Grove, es una fábrica importante, una de las más importantes del mundo de la Fórmula 1, que ha dado muchas alegrías, pero que también tiene a muchos trabajadores ahí dentro. Williams, a pesar de ser una escudería de baja parrilla actualmente, como es, que se intenta salir de ahí, es una escudería que tiene mucha cantidad de trabajadores. Entonces, claro, Williams con ese presupuesto necesita iniciar esta serie de medidas, dicen que van a llegar incluso más medidas para intentar contener esos gastos y esas pérdidas que todo esto podría ocasionar y ojalá que salga Williams de la mejor forma posible de todo esto, porque es una de las que más va a sufrir. Una buena noticia que también los pilotos vayan a una con la escudería, que también esos altos cargos se unan a todo esto para intentar ayudar a Williams, que es de las más desfavorecidas. Interesante también lo que nos dice de hasta finales de mayo. Ellos nos dan más detalles y dicen que estos despidos temporales serían hasta finales de mayo. Una vez que comience junio volverían a sus puestos de trabajo, confiando además también en que se pueda volver a la actividad, se pueda volver otra vez a los circuitos, a correr entre junio y julio. Ahí es donde van a intentar volver a retomar la temporada y ojalá que ahí se pueda competir. Si no van a sufrir mucho las escuderías, la Fórmula 1 y todos nosotros, porque si esto tarda mucho en pasar la que nos espera. Ha hablado también Zach Brown. Zach Brown en relación a todo esto. McLaren fue la que lo inició todo. Ahora le siguen Williams, Racing Point y tiene pinta de que no serán las únicas. No hay que preocuparse por esos trabajadores, que hay gente que ha dicho ya habrá que ahora en estos momentos duros, no van a percibir su salario, van a estar despedidos temporalmente. No hay problema porque se pueden acoger a una subvención que tiene el Reino Unido para este tipo de despidos y seguirán cobrando una ayuda en este mes y medio, en estos dos meses que no estén trabajando para la escudería correspondiente. Y McLaren con Zach Brown manifiesta su descontento por la falta de humanidad. No dice tal cual, pero deja de entrever este comunicado que ha lanzado estas palabras, que ha lanzado Zach Brown, que hay dos escuderías y según los rumores sabemos una en concreto y la otra no la podemos imaginar también, que está poniendo muchos inconvenientes, está mirando más por ellos mismos que por el bien general de toda la Fórmula 1 y de estos equipos pequeños que son los que más pueden sufrir y pueden verse desaparecidos. Tanto es así que Zach Brown dice que si no se toman medidas, las medidas que están pidiendo esos equipos pequeños de reducir el límite presupuestario, incluso más que se está debatiendo en el día de hoy, seguramente mañana o estos próximos días tendremos novedades, hay posibilidades de que cuatro, cuatro equipos de la parrilla abandonen la máxima categoría del automobilismo porque no puedan afrontar toda esa cantidad de pérdidas, se van en quiebra. Podríamos ver cuatro equipos desaparecer si la situación no se maneja de la manera correcta, así que creo que la Fórmula 1 se encuentra en una situación muy frágil en estos momentos. Tenemos el límite de 155 millones de euros, 175 millones de dólares, como lo queráis llamar, para 2021, pero en realidad la mayoría, incluido uno de los grandes equipos, están dispuestos a quedarse sustancialmente por debajo de los 150 millones. Esto es lo que nos dice Zac Brown y según los rumores parece bastante claro lo que está sucediendo ahí y ya lo hablamos en estos últimos días. Las escuderías, ya no solo pequeñas, sino la gran mayoría de las escuderías están como enfrentadas justamente en esto a Ferrari, sobre todo, también parece que Red Bull está unida a la escudería Ferrari en todo esto. Se necesitan tomar medidas, se están tomando muchas medidas. Alfa Romeo, es más, una de las escuderías más pequeñas de la parrilla actual, ha alabado toda esta serie de medidas y lo proactivos que están siendo desde la FIA y desde el Liberty Media. McLaren también parece que está agradecida de todo esto que está sucediendo, de todas las reglas que se está tomando, pero se exige un poquito más, un poquito más para que esas escuderías salgan muy reforzadas y puedan tener garantías de que puedan salir de todo esto, que se va a pasar, porque no se sabe lo duro que va a ser, entonces mejor estar preparados, que falte y que se vea como varias escuderías tienen que abandonar la parrilla. Él habla incluso de cuatro. Entonces, parece que están enfrentados y pide McLaren, pide Zac Brown como un poco de cabeza, un poco de seriedad, es decir, van a sufrir muchas, entonces vamos a dejar de pensar en el bien nuestro, en el bien propio, y vamos a intentar pensar en todo el mundo, porque si se van cuatro escuderías, la Formula 1 estaría en una situación muy complicada, muy, muy complicada. Entonces, si tiene que bajar ese techo presupuestario porque estamos en una situación límite, que se baje y ya está. Parece que, sobre todo, Ferrari es la que más se opone a esto. Red Bull también estaría ahí y de la que habla que hay una escudería grande que también está a favor de bajar este techo de gasto, más de lo que está allá, es Mercedes. Mercedes también estaría a favor, estaría con todas las demás escuderías, en el mismo barco, intentando bajar ese límite presupuestario. ¿Quién podrá más? Todas esas escuderías, Ferrari, Red Bull, se unirán también estas, pensarán en el bien común, pensarán en el bien propio. Ahora mismo es el momento de todos ir a una, de todos ir en el mismo barco. Está muy bien todas las medidas que se han adoptado, pero hay que ir en todo, todo lo que haga falta para esas escuderías también, porque sí que es verdad que, por ejemplo, Ferrari, que Red Bull, que Mercedes, son las tres escuderías ahora mismo más importantes de la parrilla actual, las que están luchando por victorias, por podios, por todo, también McLaren, que tiene mucha historia, Williams, pero las escuderías pequeñas son una parte muy importante de todo esto. Ha habido épocas donde hemos tenido muchos equipos privados y no ha habido muchas marcas de renombre y que han aguantado también la Fórmula 1. Ferrari ha estado de siempre. Pero también escuderías como Williams, a la que hemos hablado, podría verse muy afectada, podría incluso llegar a desaparecer con todo esto y si desaparece una escudería como Williams, desaparece, por ejemplo, el equipo Haas, mucha gente que dice, bueno, Haas no me importa, pero imagínate, empiezan a desaparecer ese tipo de escuderías y cuántas se quedan en la parrilla, qué medidas podría adoptar la FIA Liberty Media ante todo esto que puede llegar a suceder. El meter tres coches por cada escudería podría ser una medida opcional temporal, pero eso no es lo ideal. Queremos muchos equipos en Fórmula 1, queremos equipos que puedan estar ahí arriba, que puedan estar luchando por victorias, queremos variedad, queremos un poquito de todo, queremos competitividad y esa competitividad en unos momentos tan duros como lo que están viviendo se puede ver mermada, más mermada aún con todo esto que está sucediendo. Entonces se necesitan medidas acordes a lo que está sucediendo hoy en día y si todos los equipos menos dos están de acuerdo en algo, es porque, teniendo en cuenta la Fórmula 1 como es y la falta de entendimiento entre marcas, es porque la situación financiera de los equipos va a sufrir muchísimo. Entonces, seguramente al final se alcance una serie de acuerdos y se baje ese techo presupuestario, ese límite de gasto y estaremos aquí muy atentos para ver cuáles son los próximos pasos, cuáles son las próximas medidas para intentar que el mundo de la Fórmula 1 continúe más o menos como estaba anteriormente, no va a ser igual, pero puede ser incluso mejor. Dejadme en los comentarios qué opináis, suscribíos, dejad vuestro like y nos vemos en el próximo vídeo, chicos. Hasta luego.